No sé de qué va, la verdad, no sé cómo va, ni de qué va, ni tal, ¿vale? Demasiado alto. ¿Vale? No sé de qué va, ¿eh? Dice que es juego corto, seguramente sea de plataforma o algo, donde vaya a caer una y otra y otra y otra vez, de las veces, veces. ¿Vale? Vale, puedo soltar una aquí. ¿Puedo pegar? A mí doble salto. En principio. Z o K, vale, Z. Vale. Es que ya se los controles, fácil. Fácil. Vale. Vale. Tampoco hace falta pegarle a todas, ¿no? ¿Por qué se mueve la cámara así? Es una de estas me confundo de, ¿sabes? Si lo pasas con el límite de muerte de 10, te llevas premio. Con el límite de muerte, ¿cuántas? Ah, ¿que hay muerte? En plan pensaba que... Que no. En plan de... Que no había vida. La música está guapa. ¿Esto se moverá? Bueno. En principio. Vale, vale. Tengo que calcular ahí la distancia. Ay, mierda. Le di demasiado fuerte. Pero he pasado. ¿He pasado? ¿He pasado? No, me he pasado. Oh. La he liado. La he liado. La lié. Es de guapo, ¿eh? Me gusta. Esto no lo podíamos jugar antes. Vale. Estoy viendo como... Como de rápido dispara. Vale. ¡Uy! Kill the dragon. Seguro. Tan corto, ¿eh? No, no. Estaba claro. Estaba claro. Era raro que fuese tan fácil de repente. Huh. Van cuatro muertes. I know. I know. Uy, esto ha cambiado. Creo. Sí, ha cambiado. Uy. Que se la palma. ¡Machito madre! Es que esos que tan solo en uno, esos son los que me rayan a mí, ¿eh? Vale. El 20 guerrero llega al castillo, ¿no? Supongo. ¿Aprovechas? The princess debería ser salvada. Debería ser salvada. Must be saber. La música está guapísima. Tiene copy, supongo, ¿no? Está guapa de cojones. Me gusta este tipo de música, retro. ¡Ah! Putra guapa. Me lo estoy imaginando. Que no llegaba ahí. Tiene que haber saltado un poquito más tarde. Ah, no. Pues lo puedo creer otra vez. Creo que me equivocó de botón. O lo he dicho. Me iba a equivocar de botón. Ya, ya. Sí, lo sabía. Así que me voy a confundir. Me voy para otro lado. Me he matado de milagro, creo yo. 7 muertes Vale Ha caído Ups Ups Kill, save the princess Me lo estoy imaginando antes, en verdad Es posible que Me caguearon En verdad es una estratagema para jacerme a un rodador nuevo ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? HIDRytt Que hay un monton de veces ahí eh E-ña Fallo tonto la verdad, eso sí un fallo tontísimo la verdad, el que hacía de Bowser, sí, poquito cambiado pero sí, más es Roger Slime. Ah, me caí. F, no sé cuántas llevo, pero lleva 10, oh, F, bueno, no pasa nada, igual no lo estamos pasando bien, por ser cagaprisa, esto me pasa por ser cagaprisa, la verdad. Vaya. Justo cayó donde no quería. Vaya. A ver, si no tengo que cargarme la princesa, F, pero creo que sí, eh. Era raro. Era raro. La historia ha tornado una paradoja. La princesa ha muerto. Para de andar, sí, hombre. No le hago caso a mis padres, te voy a hacer caso a ti. Tú no puedes romper este ciclo de la realidad. No me jodas. No me jodas. Sí, la princesa. La realidad ha cambiado, ahora tengo que salvar al guerrero. Soy una mujer independiente que pueda hacer lo que quiera. Ningún héroe me tiene que salvar, yo me salvo yo misma. No, si va a ser mejor la princesa que el héroe, yo era. El dragón debe de ser salvado. A salvar al dragoncito. Maldito héroe, tío. De verdad. Amigo, ahí hay un bug. Soy le encuentra bug, tío. Yo no puedo seguir jugando a juego sin encontrar bugs, tío. Me han robado, tío. Me han robado. Me he robado, tío. Mierda, ahí no tiene que soltar. Tío. Tío. Me he robado, tío. Me he robado. Tío. ¡Suscríbete al canal! Me muevo muy rara, ¿no? Y entonces se reinicia, ¿no? Muere el héroe Y el héroe vuelve a la raida Y tiene que salvar a la... Tiene que salvar a la princesa, ¿no? Está guapo, ¿eh? Me ha gustado, me da cuartito y intensito No se me dan muy bien este tipo de juego al principio Pero luego ya le pillo el tranquillo Gracias a vosotros, me ha dado un buen ratito, la verdad